Música Comencemos la fiesta, es fin de semana Junta a tus cuates y también tus hermanas Juntos bailemos este ritmo tan suave Preferido por todos el mundo sabe Bailen y gocen la cumbia calentana No importa que ya sea muy de madrugada Y si cansados y desvelados se les da Tómense algún refresco y no es publicidad No importa Pepsi, Coca o Chivacola Lo que importa gozarla todos en bola Alguien me preguntó que si a mi me gustan Las bebidas que mencioné y les contesté Música Sí, a mi me gusta la Coca-Cola Sí, pero separada Me gusta la Coca en bolsa y la cola en una falda Sí, a mi me gusta la Chiva en birria Sí, a mi me gusta la Coca-Cola y la cola en una falda Comencemos la fiesta, es fin de semana Junta a tus cuates y también tus hermanas Juntos bailemos este ritmo tan suave Preferido por todos el mundo sabe Bailen y gocen la cumbia calentana No importa que ya sea muy de madrugada Y si cansados y desvelados se les da Tómense algún refresco y no es publicidad No importa Coca, Pepsi o Chivacola Lo que importa gozarla todos en bola Alguien me preguntó que si a mi me gustan Las bebidas que mencioné y les contesté Música Sí, a mi me gusta la Coca-Cola Sí, pero separada Me gusta la Coca en bolsa y la cola en una falda Sí, a mi me gusta la Chiva-Cola Sí, pero separada Me gusta la Chiva en birria y la cola en una falda Sí, a mi me gusta la Coca-Cola Sí, pero separada Me gusta la Coca en bolsa y la cola en una falda Sí